No hemos dicho que presentaba, así que presento yo. ¡Hola! Soy Chico Percebe, bienvenidos a mi canal. ¿Qué tal estáis? Estamos en el tercer capítulo de aquí de nuestra pequeña campaña cooperativa entre Trashun y yo. ¡Hello! En Estados Unidos, Gran Bretaña. ¡Hola! Me acabo de quedar en la cuenta que hemos dicho, venga, la de tres empezamos, no sé qué. Luego he caído en la cuenta que absolutamente ni uno de los dos hemos dicho que quieren presentar. Bueno, bueno, una tuna yo, ¿no? Tampoco tiene mucho más. Sí, ¿no? Bueno, bueno, aquí estamos. Estamos contentos y felices con nuestra Gran Bretaña o Estados Unidos, bonito. Sí, yo estoy poniendo más barcos a entrenar. Todavía más barcos a entrenar. Bien, yo ya estoy preparando mis invasiones. ¿Estás planeando? Estoy preparando unas cantadas, al menos para la zona de Sicilia. Ah, mira. Claro, que ya al principio no te puedo ayudar en nada, me parece. Ah, nada, nada. Tú, tómate con la calma, tómate con la pistola. Estoy ya empezando a hacer fábricas militares a saco. A saco, Paco. Muy bien, sí, yo ya he empezado también a sacar. Aprovechad los sitios donde tenía que hacer. Sí, el de... Ya, estilleros tendría que empezar. Sí, el de... La cuarta internacional. Hubo como una internacional, creo que fue 3.5 de los trotskistas o qué así. Me quiere sonar. La verdad es que no tengo ni idea de esas reuniones. No estuviste en ninguna. Soy un ignorante de historia en ese tema. No. Solo sé que se matan ahí, se matan allá, poco más. Que les gustan. Hablando de matarse, a ver qué tal les va a los chinos. Pues... Está doliendo. Oh, Francia se une a los aliados. Güey. Los focos están solos. Güey. Hungría renuncia al trato de Trianon. Vale, pues en cuestión de bajas van tirando. Tirando. China tiene menos divisiones que Japón. Eso sí. Vale, pues yo ya acabo con los proyectos... Con los focos políticos. Y me voy a meter a saco ya en temas militares barra belitos. Así que genial. Vale, la guerra civil ya parece que ya está en sus últimos momentos. Ah, sí. Me he fijado. Bueno, más o menos. Está ahí una cosa. Ah, y no sé. Habían llegado los franquistas a la costa del Mediterráneo por Barcelona. Espera, espera. Hay una cosa. ¿Has visto ese huequecito que hay en el Pirineo? Sí, sí, sí. ¿En bolsa? Ahí hay tanques alemanes. Qué... Guau. Efe. Están muy ricos. Ya se están atacando y sí. Adiós. Bolsita del... Bolsita del supermercado. Ah, se están dando bien. Me parece que hay una bolsa... Se están dando bien. Sí, sí, sí. Nah, están ya jodidos. Ya los van aniquilando. Bueno, mira, mejor un tanque menos para los alemanes. Han perdido 200k la república y los otros 250 más. Bueno, están ahí. Pero bueno, la república va perdiendo claramente, yo creo. Yo creo que sí, perderá. Y la de Japón... O bueno, quién sabe, igual nos sorprende. Ostras, llevan un millón de bajas Japón, ¿eh? Más o menos. Nah, pero están pagando a los chinos, o sea, ¿cómo? Creo que ganarán los... Tí, esa es típica fiesta que tiene que ser chula de ver, tío. Ganar la guerra con el chino. He hecho una campaña una vez antes de la... Que me hizo mucha gracia, porque hice una campaña con China antes de que sacaran el DLC de China. Y para entonces, claro, hice una estrategia muy sucia que la llamé El Niño Sirio. Funcionó de maravilla. Y nos echamos un montón de risas con el asunto. Pero fue muy cachondo porque luego va y empiezan a salir todas esas cosas de China ahí, todas esas submovidas. Y es como, no me jodas, ahora. Qué pena. En serio. Ahora salen las movidas esas. Tío, pues... Es que no sé hasta qué punto. En plan... Fue de meter cosas buenas para China o... O cómo equilibrarlo, sabes, en plan, darle una de calle y... O aquí en detalle le metieron un montón de cosas. Aún así, te digo un detalle. No te creas que es muy allá lo que le han... Y nada, es decir, China está jodida. Mucho, la demás. El aluminio y la bauxita es lo mismo, tío. ¿Eh? El aluminio y la bauxita es lo mismo. Porque estoy viendo uno que es desarrollar depósitos de bauxita y me da lo mismo que desarrollar la producción de aluminio. Es un poco... ¿Símbolo es el mismo? El símbolo es el mismo. Vale, entonces da lo mismo a aluminio. Es que el aluminio creo que también lo llaman... Ah, bueno, igual que usted, ¿no? Creo que lo llaman Wolframi o los alemanes. No sé por qué. Vale, vale, vale. Bueno, ya está Francia con sus invasiones de esquizofrénico. Acabo de ver una... ¿Qué es esto, colega? ¿Qué es esto? Bueno, pues nada. Francia dice que es una brillante idea hacer un desembarco en Conisberg, ¿sabes? ¿En Conisberg, en serio? Nada más y nada menos. Que dicen que, mira, vamos a darnos un paseo por todo el mundo para llegar allí y luego nos vamos. En Conisberg, tío. Madre mía. Mírame. Están por aquí. Juan, no los veo, tío. Qué pena. Claro, es que tú estás aliado con Francia. Sí, sí. Me ha subido un poco a... ¿Subo a cuatro? Oye, va, que lo puso sin querer. ¿Subo a cuatro o...? Sí, mismamente. Están, no sé, están en Conisberg. Han mandado tropas a Turquía y a Irak. Granjas. Y... Tropas en Bélgica también. Feria también han puesto tropas. La están liando, los Bélgicos. Es la IA. Y sin embargo, Italia, que es un sitio evidente, no ponen casi nada. Vale, infantería. Vamos a poner el nuevo punto. Hay los tanques, tío. A la IA hay que quererla, amigo. Y en el 40 vas a renovar todo tu equipamiento o pasas porque no te da tiempo. Sí, me va a dar tiempo. Ah, vale, genial. Mira. Estoy contento con esto. Ojaio. 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 Además, si te he preparado para cuando estalle la guerra, sacar ya las cosas guayas. Vale, 100 días para poder empezar a hacer flota decente. Debería plantearme hacer astilleros por un tubo, tío. Haré en toda la costa que me falta lo que pueda. Por ejemplo. Súper importante, tío, tener astilleros. Tener astilleros. Por eso, me está subiendo ya bastante el apoyo bélico. Bien, bien, sí. Ah, por cierto. Igual hay decisiones que deberías de echar un vistazo por lo del tema de China. Hay cosas que no lo puedes hacer. Ah, sí, que como me cargué eso. Ah, ¿te refieres con los focos o qué? No, en las decisiones. Creo que hay cosas. A ver... Hay algo. Sí, sí que me suena, tío. Que le enviábamos como... equipo, ¿no? Pero no me sale. Ostras. Ah, por cierto, todavía no. Vale, ley federal de vivienda. Perfecto. Esto no lo voy a poder hacer ahora. Alemania reclama mil mil. Mil mil. Vale, pues ya empiezan con sus cosas. Ahora se va a comer Checoslovaquia, seguramente. Y Chamberlain hizo un gesto muy bueno. En plan de... Sí, venga, llévate los sudetes. Sí, muy bien. Qué bien, hemos terminado la guerra. Oye, que Gilder se ha invadido el resto de Checoslovaquia, ¿qué? Que nos le están liando, bro. Que no, que no, que está muy bien. Tal cual. Excavación 3. Excavación 3. Esto es en... Ostras, es en el 39 también. Dios, en el 39 hay demasiadas cosas. Y sí, sí. A descontrolar total. Lleve 40 más. Mortero de cargas de profundidad. Esto debe estar potente. Por cierto, voy a editar los destructores. Ah, por definirlo. Vale. El bombardero táctico lo están mejorando. Estoy haciendo cazas a montón. Eso me gusta. Hago dos cazas al día. No sé si son suficientes. Voy a ir mejorando eso. General Motors. Es que el rendimiento de fábrica está genial. ¿5%? Brutal. Esto se me buge a ti. Voy a meterme un poco en temas. Yo he podido sacar unos cuantos tanquecillos. Y unas cuantas... Yo estoy... Sacaré tanques medios. ¿Tú de qué coles son tus tanques favoritos? Ahora mismo... Tanques medios. Pero creo que en esta partida voy a intentar ir a tanques pesados, si es posible. Vale. Vale, vale. Mira, es buena idea, tío. Ah, estamos en el 39. Maravilloso. Maravilloso. Y mog. Muchas cosas que hacer. Voy a empezar a sacar tropas, probablemente. Unas, dos, ¿no? Ancho de combate 24 es mucho, ¿verdad? ¿De combate cuánto? 24. Bueno, tampoco está tan mal. Ahora tanto. Puedo aceptarlo, no pasa nada. Me querré igual. Saco de estos. Es que siempre pongo el 20, tío. A ver, no es que esté mal, ¿vale? Yo te digo que depende mucho de la situación. No siempre el óptimo de ancho de combate 20 significa que sea lo mejor y que por eso ya es la regla de oro y que vas a ganar todas las batallas del mundo gracias a eso. Y muchos pasos. Claro. Pero que no está, quiero decir, no está mal, ¿eh? Yo por mí me parece bien que lo hagas. Pues si a ti te parece bien, tío, yo ahí lo hago. Esto lo voy a pillar 100%. Es que esto no sé si lo quiero, tío. Esto es recón. Oiga, se me falta caucho de repente. Vale, pues debería sacar más militares, tío. ¿Cuánto saco de la trama? ¿Eh? ¿Eh? ¿Perdón, qué? Que debería sacar más fracas militares, estaba pensando. Sí, no te preocupes. Una cosa, cuando entras en guerra, lo mejor es que ya pases a economía de guerra o a la de movilización total, ¿vale? Y ahí ya te puedes a fabricar lo que quieras. De hecho, incluso te recomendaría más juradora de infraestructura, porque creo que tienes al New Deal. Ayúdame. Sí, aún me falta, aún no me faltan zonas, seguramente, de acuerdo. A ver si el azota de escorta o el... Vaya, tengo tanques medios, perfecto. Ah, no, no los tengo aquí. No los tengo, pero voy a empezar a hacerlos ahora. Ay, no, coño. Aligning. Que es un caza pesado y se llama rayo. Perfecto. Eficacia de misión naval. ¿Cómo no tengo experiencia? Ah, no, no la tengo. Ah, vale, que tengo un bonus. Joder, me está rayando. Tío, se me pone que tengo experiencia, pero... Tío, estoy probando una cosa que voy a hacer, un diseño muy raro. Pero muy, muy raro. O muy loco. Un acorazado que se centre en destruir. Te hubiera sacado velocidad de construcción antes, quizá. O me queda hacer mucha infraestructura ya, tío, pero... Poco a poco. Bueno, en estas zonas tendría que hacer, que es un poco la zona industrial. Vamos a poner. Tal no es muy cara. Si no, podemos meter ahí fábricas por un tubo. Y como tengo tantas, pues yo qué sé. Ah, vale, vale. Ya estamos haciendo... Astilleros. Perfecto. Esto me gusta mucho. ¿Estamos produciendo equipo obsoleto o dónde? Sí, tendría que ir mirando si los puedo poner a entrenar o algo. A ver. Es que si me están haciendo bombarderos de entreguerras, no debería, tío. Ay, cariadísimo colega. Acabo de intentar hacer una cosa de un disco de barco. y lo he pedido de vista o uno de dos la cuenta y le he dado a no hacer esto está entrenando ah claro que es que he hecho un crisis ah ya que idiota a ver fighter ahí está pongo el límite en mil fuera coño vale ahora le he apañado esto ya la república ya parece que joder que bonita curva tienes aquí la república a ver cuantas bajas lleva la españa es que están haciendo ahí una guerra ha perdido bastantes a ver que tal le va a japón bueno ya ha hecho su primer desembargo japón por lo que veo ya está echando un poco a los chinos de allí la verdad es que los está arrasando japón está reventando a los chinos no se normal esta es otra cosa heavy bombardment estos son nuevos vale es que hay unos antiguos bueno me haría que se renovasen tío pero bueno no pasa nada que creo que iba a pedir infraestructura muy alta en alguna reacción para hacer el todo el tema de las agencias de espionaje. Veremos en qué se acaba quedando. A ver, astilleros. Quiero astilleros. 14 delimiten alguna ponencia, tío. 22 en California, despedida. Si me olvido. ¿Todo algo que hacer? Sí, tal cual. La edad está a mí. Sí, sí. Mira, a ver si me deja hacer la ley de entrenamiento selectivo de una vez. Por Dios. Dios mío. Ah, todo esto es tan genial, estos focos. Voy a intentar hacerme con todos los que pueda. Esto da aluminio y caucho, ¿no? No. Wolframio y acero, tío. Es que me da igual. Tener más de esto, sinceramente. Adiós. Pero ya no puedo hacer esto, tío. Adiós. 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 Vale, falta meter infraestructura en el interior, pero bueno, ya lo acabaré sacando. Bueno, ¿qué tal vas por ahí, tío? ¿Qué estás haciendo? Oh, ya están en la antigua guerra, así que ya están. ¿Ah, sí? En nada vas a empezar, ¿no? No puedes iniciar tú la guerra, ¿verdad? A ver. Creo que estos son bonos brutales, tío. Joder, 2% de población reclutable. Todo esto estará genial. Voy a empezar a darle algo, ¿verdad? Voy a tener que preparar ya una causa. Ahí está el tanque mediano, perfecto. En el 41 puedo sacar otro. Pues bien, vamos a meter. He conseguido, ¿eh? He conseguido, he conseguido. ¿Has conseguido? Es que se te corta un poco, sobre ti. He conseguido hacer que toda la flota se... He conseguido hacer que toda la flota se... Nada. Anda, puede crear ya la guerra a Japón, tío. Ah, sí, pero ojo con el penal. Ojito con ese penal. Sí, sí, hay que tener cuidado. Ah, mira, acción de poder político. Me han dado, de gracias. Es que... Esto quiero algo. No. ¿Dócrina estamos haciendo? Esto no quiero nada. Naval no estamos haciendo nada. Bloqueo submarino. Vale, más o menos ya tengo el apoyo. Voy a seguir gastando aquí un poco. Ahí está. Vamos a poner algún consejero. A ver. Velocidad de investigación de artillería, armas y equipos. Motorizados. Uf. Venga. Costa de producción reducido. Esto me gusta. Venga. Vamos a meter el arsenal de Detroit. ¿Por qué no puedo? Tanques principales de batalla. Vale. Pues vamos a esperarnos para poner ese. Cohetes. Experiencia aérea. Vamos a ganar experiencia aérea. Que en verdad estábamos bien. Que en verdad estábamos bien. Aquí está. Pruebas con tanques, ¿no? Aquí. Tanques principales de batalla. Vale. Pues quiero esto. Cien por cien por cien. Aquí con esto ya nos quitamos lo del entrenamiento. Polonia rechaza el ultimátum alemán. Bueno, pues en breve se viene. Y ahí está. Y se deroga el tratado naval. Que teníamos ya un montón de ganas. No, que tengo que pausar. ¿Pausa? Sí, sí. Con toda la calma del mundo. Que hay mucho que hacer. Muy bien, pues nada. Ahora tienes que darme un segundito. Porque tengo que reorganizar todas las flotas. Tranqui. Si quieres vamos a uno. O a dos. ¿Submarino? ¿Crucero? Pío de la hostia. ¿No sabía que existían submarinos cruceros, tío? Y digamos que es como... Con voy ya estoy haciendo. Voy a quitar esto. Vale. ¿Quién está en la velocidad 1? Sí. Sí, sí, sí. Bájala si quieres. Vale, a ver. Portaviones. Ni que sea porque haya un poco de progreso. Ahora pondré esto. Eh... Buques pesados. A ver, portaviones y cruceros estoy haciendo. ¿No? Bueno, ¿submarino crucero, tío? Sé que es curioso. Hoy, pobre Polonia. La están reventando. Típico de en ellos. Joder, es que las... ¿Sabes qué pasa? Que las divisiones alemanas ponen 3 de artillería en cada una, ¿sabes? ¿En serio? Ah, pelotón. 3 de artillería. Malditos locos. No sé si me falta algo de hacer. ¿Qué tal vas, tío? Ah, ya. Estoy haciendo... Nada, nada, ¿eh? Tú con toda la calma del mundo. Que la verdad es que... Eres el que más se lo tiene que marcar ahora mismo, así que... Ahora mismo... Y a prepararme para... Tenía que haber mandado ya hace tiempo las cosas a... Aprovechando que no estoy en guerra. Y a... Aprovechando. ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¡Gracias! No! Obre la calma del mundo. ¡Gracias! 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 Ay, que no tengo Apenas experiencia del ejército Mierda 15, tío Bien Ah, me los cambio a todos Vale ¿Te parece que 3 pecs ligeros y 3 medianos está bien para una división? ¿Repite que has dicho? ¿Te parece que 3 ligeros y 3 medianos están bien? No, no combines tanques ¿Has puesto algo de motorizada? No Vale, arregla eso La motorizada digamos que es lo único que le da a las divisiones de tanques apoyo Y necesitan organización Sin eso no sirven para nada ¿Meto 3 medianos y 3 de motorizada? 3 medianos y 3 de motorizada es aceptable, sí Vale, pues venga, hago esto Ah, que no tenemos más límite de tropas No límite de tropas ahora mismo Jamson Esto lo voy a cambiar pronto Ya la tenemos liada ¿Qué está pasando? Acabar con los italianos Ya la tenemos liada Ya estoy en guerra contra los italianos Vale, vale, vale Pues no quiero ser corta rollos Pero llevamos media hora de capítulo Ah, muy bien Bueno, no pasa nada Por ahora ya van los primeros Ha llegado a los primeros enfrentamientos Ya empieza de... Vale Bueno, muy bien Pues nada De acuerdo, chicos Pues nada Nos vemos en el siguiente capítulo Que ya la guerra ha estallado Ya Polonia prácticamente ha capitulado La pobre de gracia Sí, están un poco fastiadetes Y nada A ver qué tal se defiende Francia Francia ya de por sí Ha dejado desprotegida la frontera de Italia Así que nos pronestica un bello futuro para nosotros No pinta muy bien No pinta Nada, nada Precioso Ya vamos Llorando de la alegría de ver esto Y nada A ver qué tal se sobrevivimos Pues muy bien Pues nada Hasta el próximo Chao, chao Hasta el próximo